Hoy es un día reivindicativo, un día de lucha, un día donde la clase obrera y los parados que también forman parte de esa clase obrera y se ven impedidos para poder trabajar también están llamados y convocados a participar en esta movilización y en esta manifestación. Por lo tanto, un llamamiento a los ciudadanos y ciudadanas de esta provincia y de este país a movilizarse, a luchar y a decir basta ya porque alguien tiene que poner límite a estas políticas que no están contribuyendo a salir de esta situación de crisis. El pacto o el gran pacto de Estado que se propone o que se promulga parece que los partidos políticos tienen grandes dificultades para llegar a un acuerdo, deberían de llegar a un punto de acuerdo, al menos sobre tres puntos claves que son el empleo, la inversión pública y la inversión privada. En esta provincia tiene que haber crédito, en esta provincia tiene que haber inversión pública y en esta provincia tiene que haber un pacto por el empleo. Gracias. 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 ¡Vamos a luchar! ¡Vamos a luchar! ¡Vamos a luchar! ¡Vamos a luchar!